Es imprescindible, además de generar energía, reducir el consumo. Alguna compañera lo ha explicado antes. Para nosotros es importantísimo acometer un plan de rehabilitación de los barrios más antiguos porque, reformando fachadas, podemos conseguir hasta un 30% de bajada en el consumo de la energía y, por lo tanto, también en el precio de la factura de la luz que pagan nuestros vecinos y nuestras vecinas. Lo hemos explicado hasta la saciedad. Además, es una manera de generar empleo. Se genera empleo mediante la rehabilitación de fachadas. Empleo que, de nuestro punto de vista, es verde y que hay que potenciar. Hay que potenciar el empleo. Es una cuestión central que interesa mucho a nuestros vecinos y vecinas. Hablan de conocer consumos. Sí que hay un estudio que se hizo con los programas de empleo en el que se cuantifican los consumos de nuestras instalaciones municipales. Participaron cinco ambientólogos y cinco ingenieros industriales. Aquellos programas de empleo con los que muchos de vosotros y de vosotras estaban en contra porque decían, sostenían que venían a cubrir necesidades estructurales. No era cierto.